Música Con cuatro y guitarra, muiro y sinfonía Con dos y banderetas, probas a porfía Con un bello coro que anuncia alegría Que parrata linda, la parrata mía Que parrata linda, la parrata mía La luz de esperanza de mi estrella tía A un pueblo que espera en que llegue el día De su redención con gran valentía Que parrata linda, la parrata mía Que parrata linda, la parrata mía Mi parranda tiene voces de armonía Cantos solidarios de un pueblo vigía Que trabaja y lucha contra gallardillas Que parrata linda, la parrata mía 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 Oye, que parrata linda, la parrata mía 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 Parranda linda, parranda linda, parranda linda, por eso seguimos la voz en la guía, que parranda linda, parranda linda, sembrando conciencia, uniendo energías, cantando, aguinaldo, bellas melodías, de amor lograremos la mejor poesía, que parranda linda, la parranda linda, que parranda linda, la parranda linda, que parranda linda, la parranda linda, todo un pueblo canta de noche y de día, para honrar al niño que dio a Luz María, de la zona urbana a la ruralía, que parranda linda, la parranda linda, que parranda linda, la parranda linda. Parranda linda, parranda linda, por eso seguimos la voz en la guía, que parranda linda, parranda linda. Que parranda linda Y sigue la fiesta en Manillagüez Esta noche, muchas gracias Que Dios le bendiga a todos